Buenas gente amigos que tal estáis espero que estéis muy bien fijaros lo que me acaba de llegar Ya sabéis que ahí atrás os había enseñado uno que era el de Xiaomi vale este es un dosificador Digamos de agua lo pones en una botella de 5 litros le das al botón y tira agua por ahí es una verdadera pasada vale He dicho venga necesito otro más y este me gustó mucho lo vais a ver abajo os voy a poner enlace en la descripción Es un Omilla vale así que venga sin más dilación vamos a abrirlo y a ver que tal es amigos Vale pues la caja venía envuelta por un plástico y cuando le he dado la vuelta He visto que venía un poco roto pero digo bueno espero que no haya dañado nada vamos a abrirlo Lo abrimos así rápidamente vale perfecto Lo abro así ya vale y fijaros por aquí trae una goma y un cable de carga parece ser un libro de instrucciones y aquí viene propiamente el grifo Vamos a abrirlo ¿Qué es esto? parece que tenía bastante mejor pinta en las fotos parece bastante plasticoso Os voy a dejar el enlace abajo en la descripción para que echéis un vistazo a esas fotos y que parecía la verdad bastante mejor Bueno de todas formas vamos a probarlo Estamos ya en mi cocina y fijaros yo lo primero que hago es recortar un tapón de una botella de 5 litros Fijaros yo creo que lo veis bien para que lo encajemos aquí Ahí está y no tengamos ningún tipo de problema Bueno fijaros por aquí tengo el de Xiaomi y lo tengo preparado de la misma manera Funciona tal que así Pues lo que vengo haciendo en cada ocasión es coger un pequeño alicate que tengo por casa y cortarle a las botellas de 5 litros de esta forma las asas Lo siguiente que hago es quitar el tapón y poner este que tengo preparado Ahí estaría Y después ya el aparato encima y a funcionar fijaros que bien encaja Pero antes de nada tenemos que poner esta manguera que trae aquí Y creo que es un poco larga así que vamos a cortar un trocito Yo creo que por aquí más o menos vamos a insertarla Y para adentro Vale la diferencia entre estos dos dispensadores es que el dispensador de Xiaomi tiene un botón táctil y el Omilla tiene dos botones físicos Lo que me ha pasado algunas veces con el de Xiaomi es que al intentar darle como que no encontraba muy bien el botón Y bueno he salvado este problema dándole casi siempre con lo que es la palma de la mano como estáis viendo Pero bueno por otro lado he visto este dispensador y en la página la verdad que tenía una sensación de calidad muy premium Os lo voy a dejar como digo abajo en la descripción Y también os invito a que comentéis en el cajón de comentarios que os parece este tipo de cosas Que compres un producto que aparentemente es muy bueno y luego cuando lo ves es bastante plasticoso y de menor calidad Bueno como veis tiene un botón de encendido y apagado pero me he encontrado con que es muy duro Son botones demasiado duros más de lo que yo me esperaba O luego tiene este botón que pone 0,3 litros por ejemplo y que he encontrado muy útil porque le das Y el mismo se para cuando llega a los 0,3 litros Ahora creo que estará por pararse Párate, párate Párate, ahí se ha parado Bueno pues los dos llevan batería y llevan el mismo tipo de conexión micro USB El Omilla lleva una batería de 1800 mAh y el de Xiaomi pues no ha sabido ver qué tipo de batería lleva De qué capacidad Lo que sí han dicho es que es capaz de bombear hasta 120 litros de agua Y sí es cierto que si le dais al botón pues va a estar bombeando durante un minuto Y va a bombear lo que sería un litro y medio de agua y se va a parar automáticamente El de Omilla pues no, ya sabéis que tiene esos botones que te van a dar la cantidad de agua que queréis que bombee Bueno este es el dispensador y la verdad que cuando lo vi digo Oye pues da una sensación bastante calidad Y el tema ese de que se para automático para no tener ningún tipo de problema Pues bueno me da una confianza y mola bastante Incluso trae un vídeo aquí Vale donde se ve como echa agua y todo Y oye pues parecía mejor vale Pero cuando lo he recibido he dicho Uy que plasticoso Bueno y el vídeo no lo he visto entero Pero sí es cierto que lo que más me engañó quizás son Estas fotos un poco viendo más abajo Fijaros aquí Que parece ahí Yo creo que están hechas por ordenador Que no tienen nada que ver con la realidad Y bueno aquí os dicen pues el tamaño que tiene Y tal como quedan en la botella El chorro de agua si os fijáis aquí se ve como mucho más consistente digamos Y bueno dice que tiene una batería de 1200 mAh Bien aquí se ve mejor Se ve mejor construido Y como veis ahora se va a ver por dentro incluso Que le quitan Bueno sí que es recargable que no sé qué Y lo van a desmontar Aquí queda como desmontado Y se ve bastante chulo Bueno nada que decir O sea yo creo que esto es un poco un engaño Y os pregunto Aprovecho para preguntaros a ver si os ha pasado esto Más veces a lo mejor en dispositivos que habéis comprado En Aliexpress o en otras tiendas Que en las fotos Lo veis súper chulo Y cuando llega a casa dices ¿Pero qué es esto? Bueno fijaros El de Xiaomi Que es el que os recomiendo Lo tenéis en Amazon España Por 15,99€ Es mejor Vale se ve de mejor calidad Y tal Si es verdad Que os recomiendo Que para darle al botón Le deáis con la palma de la mano Que nunca vais a fallar Y lo tenéis también En la tienda de Aliexpress Por menos de 12€ Con envío incluido Os voy a dejar el enlace Abajo también en la descripción Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya gustado muy bien Que os parecen este tipo de productos De dispensadores de agua Os parecen prácticos y cómodos Para no andar con la botella De 5 litros Moviéndola de lado a lado Y bueno Si os ha gustado el vídeo Suscribiros amigos Y nos vemos en siguientes vídeos Hasta luego Chao